¿Qué se le ocurre, por ejemplo, para este día? Hay que ser un niño diferente, que es un clima, ¿no? Sí. Y montar un show así con los muchachos, diferente, no sé. Sí. Oye, y veo aquí comentarios de la gente que es que, ay, que te ves muy joven para mí, a mí no me parece. No. Sí, no. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de la novia de Johnny Rivera, Jenny López, muchos años menor que el cantante y que habló por primera vez de su relación con el cantante. Johnny Rivera ha estado soltero por mucho tiempo y ya incluso como no lo han visto con mujer, sus seguidores se le hacía muy raro que, un hombre exitoso, con buen dinero o fama, no tuviera novia. Y muchas veces fue tildado de que le gustaran los hombres, incluso varias veces le hicieron la pregunta en su cuenta de Instagram. Pero él siempre respondía que le gustaban las mujeres, gracias a Dios, y que no tiene nada en contra de las personas que gustan del mismo sexo y esas cosas. Las primeras reacciones a esta relación de pareja donde hay muchos años de diferencia fue que ella estaba con el cantante por la plata, por el dinero, por la fama y el beneficio que le puede traer mi madre. Y ella respondió diciendo lo siguiente. Desde que se grabaron esas historias donde yo confirmaba la relación y le di en publicar, sabía que iban a llegar personas con buena energía, comentarios bonitos y respetuosos, y también sabía que iban a llegar este tipo de comentarios, incluso peores. Pero como les dije ese día y les reitero hoy, yo no me voy a poner a discutir con nadie porque cada quien está en su derecho de pensar y opinar lo que quiera. Para mí sí es un papacito, se ganó mi corazón el solo ver su sencillez, su nobleza, lo carismático que es, su sentido del humor, cómo trata su mamá, cómo trata su familia, cómo trata a las personas que le brindan un servicio, cómo me trata a mí, cómo trata a los animales. Me habla y me rectifica cada día que es un ser humano maravilloso. Entonces, bueno, cada quien está en libertad de pensar lo que quiera, pero yo lo adoro así y para mí sí es un papacito. Después empezaron rumores de que Johnny Rivera tenía una relación con Jenny López, pero nada de confirmación por parte del cantante. Así que, según Jenny, llegó la hora de hacerlo oficial y la encargada de dar la noticia fue la mujer, que por lo visto también es cantante y ha cantado varias veces con Johnny Rivera y dijo lo siguiente. He tenido inquietud de muchos, de diferentes maneras. Es más, han pensado que yo un día decidí, prendí la cámara y salí a hablar sin su consentimiento y no. Fue una decisión de los dos, pero él me dijo, mira, habla tú, di que sí, cuenta la historia, pero lo hicimos en mis redes sociales y lo hice yo sola porque obviamente yo tengo menos seguidores que él y no pensamos que publicándolo en mis redes sociales, que son más pequeñas, este tema fuera a coger tanto vuelo, ni fuera noticia, ni chisme nacional, que no lo queríamos ni lo buscábamos así. Ya cuando esto tomó otro rumbo, perdón, tomó otro rumbo, obviamente él salió a hablar, pero ni siquiera nunca fue nuestra intención publicar la relación. O sea, nos tocó salir a hablar ya por el tema de las fotos y ya, y después de eso no había nada que negar. Y pues no faltan los que piensan que Andy Rivera todavía es un niño y que tiene una madre y un padre y que ella entra ahí a hacer un conflicto con un tipo que ya tiene varios años de ser un adulto que hasta donde sé ya no vive ni con la madre ni con el padre. Pero aún así, quiso responder la pregunta a su seguidor y dijo lo siguiente. Con doña Luzmeri me llevo muy, muy bien y contesto esta pregunta porque, bueno, mucha gente es malintencionada con sus comentarios, pero no, con ella me llevo súper bien. Es más, me ha apoyado mucho cuando he hecho lanzamientos, me ha colaborado con sus redes sociales, con su conocimiento en la carrera, me ha dado consejos, ha sido muy, muy linda conmigo.